El distrito de La Huaca, en Piura, tiene unos vecinos incómodos. Se trata de la empresa Caña Brava, que haciendo honor a su nombre, está cubriendo de ceniza a las viviendas de la zona, producto de la quema de caña de azúcar. Vecinos de la zona preparan una protesta para hacer sentir su malestar. La población de La Huaca, donde está ubicada la planta de procesamiento de caña de azúcar para obtener el etanol, viene protestando por las cenizas, producto de la quema de caña de azúcar. Pese a que la empresa Caña Brava se comprometió a no realizar acciones de quemado, esto no lo está cumpliendo. Porque todos los días amanece en los pueblos de Viviate y La Huaca lleno de ceniza, de caña, y es lo que vemos, pero lo que aspiramos o lo que aspiran nuestros niños es lo que más nos preocupa. Inicialmente Caña Brava se había comprometido a no realizar ninguna quema de caña. Jaime Sarango Aranda refiere que la población viene preparando una protesta para impedir que se siga contaminando el ambiente de la zona. Sin embargo, en la zona de Lobo, en la parte alta, se están haciendo quemas y es fácil ver los camiones que pasan con caña de azúcar quemada. El alcalde la vez pasada en un comunicado se quejó sobre la caña, porque justamente en el pueblo donde él vive, en la zona que más se afecta. Señaló también que ellos no se oponen a la inversión privada, pero piden que no se siga perjudicando la salud de sus habitantes. Pero yo creo que si esto se sigue permitiendo, con el tiempo va a aparecer alguna consecuencia. ¿Qué alegan ellos? El problema es que no se comunican con nosotros. Yo no solamente hablo por mí, hablo por el pueblo en general. El padre de La Huaca también está muy preocupado. El Valle del Chira, que toda la vida fue limpio y bueno para el aire, pues ahora se está contaminando.